Cajibío 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 para mí es una Colombia muy chica en el sentido en que tiene una gran riqueza pluricultural donde estamos los campesinos están los afros, están los indígenas Contamos con una fauna espectacular con gente productora con un buen clima también para desarrollar la parte agrícola Levantarme por la mañana y poder coger una naranja, eso es lo bonito eso es lo que hay que rescatar Creo que es un territorio bendito lo que usted siempre se da lo que usted proponga la gente lo hace Por los relatos de mis abuelos ellos siempre vivieron en paz siempre vivieron en armonía pero digamos a veces la llegada de actores, las luchas por el territorio han dificultado la vida Están los actores armados están también las multinacionales pero también estamos los campesinos están los indígenas los afros pasa la Panamericana que está a la doble calzada que nos va a intervenir ahora Bueno, el mayor problema del municipio de Cajibío es el conflicto que tenemos ahorita armado dentro de los territorios porque si estamos siendo muy golpeados con este flagelo de la guerra interna que tenemos ahora municipio tranquilo, en paz superando todas estas dificultades que pues en cierta forma nos están ayudando también a madurar a tomar conciencia de que debemos estar más unidos Cajibío para nosotros es la oportunidad que Dios nos ha dado y los espíritus de estar en este territorio y tenemos esa gran responsabilidad de seguir creciendo de llevar ese legado de nuestros mayores y mayoras que también nacieron en este territorio Creo que debemos ser citados no solamente a perdonar sino a participar de lo que queremos como territorios de que queremos que no se siga haciendo Nosotros no necesitamos acá que nos militarice y no necesitamos las cosas necesitamos mucha inversión social eso es lo que necesitamos para sacar a Cajibío adelante El derecho al respeto ajeno es la paz si yo respeto a mi vecino con su cultura con sus diferentes pensares entonces todos vamos a vivir en ese territorio de vida Colombia potencia de la vida agencia de renovación del territorio con su cultura con su cultura con su cultura